preocupante derrota de Colón en Santiago del Estero goleado por 3 a 0 ante Central Córdoba la verdad que es un equipo que ha tocado fondo evidentemente es un equipo que no levanta es un equipo que no juega bien es un equipo que ha tenido en este partido sobre todo la oportunidad de poder levantarse pero no hay caso un Sergio Rondina que no le encuentra la mano al equipo la verdad que es muy difícil analizar sobre todo el primer tiempo de la derrota de Colón porque con muy poco Central Córdoba se terminó llevando la primera parte con un golazo de Rianio no hizo más que eso yo les digo una cosa para mí agrava la situación porque que un equipo con poco te gane significa que vos hiciste menos con lo cual es inaceptable hoy por hoy cómo está jugando el conjunto de Sabadero es un grupo de jugadores que aparentemente no se entienden que hay desconexiones un guanchope Ávila que se lo ve enojado en algunas jugadas también reclamándole un poco más a sus compañeros y el resto no se sabe Delgado está muy bajo la verdad que el nivel de Rafael Delgado después de la elección nunca más volvió a ser aquel futbolista que le ha dado muchas satisfacciones en el lateral izquierdo Golds que tiene estos altibajos pero que realmente en los últimos partidos no viene demostrando buenas actuaciones es más todo lo contrario viene muy por debajo de su nivel el único que se destaca para mí es Facundo Garcés que es un futbolista que está siempre que siempre está y que nunca ha salido del once titular hoy jugó shot por derecha no estuvo mesa y la verdad que pasó desapercibido Ignacio Chico salva una o dos por partidos el tema es que cuando tiene este tipo de jugadas sobre todo en los goles hoy no pudo hacer absolutamente nada no es responsabilidad de Chico ninguno de los de los tres goles en el medio la verdad que juegan como si no se conocieran son futbolistas que bueno en ese andar de rondina tratar de jugar primero intentó con Chico después Pico y Chico hoy fue Pico con Sánchez Minio y tampoco hubo ningún tipo de conexión en el entretiempo lo sacó a Pico raro porque fue aceptable el rendimiento del ex-Arsenal y continuó con Sánchez Minio que realmente en Colón no ha demostrado absolutamente nada después en el ataque Farías también un Farías absolutamente deslucido que no puede encontrar el rumbo en ataque la verdad que no desequilibre es un jugador hoy por hoy inofensivo Bernardo y también muy flojo lo del cordobés y por otro lado Juan Pablo Álvarez que hasta el momento también desde que llegó a Colón prácticamente lo único que pudo hacer fue un caño en un partido frente a River no mucho más que eso igual Chope Ávila que esperó que espera es un delantero que siempre está el tema que no le llegó hoy Colón no fue claro 3 a 0 derrota preocupante veremos cómo encara estos días son muy pocos los días de recuperación que va a tener el equipo porque el sábado va a estar jugando frente a Tigre pero lo que está claro es que Colón no gana no gusta y lo golean veremos cuándo tocará fondo también este equipo no porque hasta el momento los malos resultados y las malas actuaciones llevan a que haya un despertar dentro de los bajos rendimientos y hasta ahora los jugadores evidentemente no se han despertado bueno Colón tiene ahora la chance el sábado ante su público de volver a la victoria de poder volver a la senda de los tres puntos que lo puede llegar a encaminar y darle un respiro pero evidentemente jugando de esta manera y como viene jugando la verdad que es muy difícil y